Música Muy buenas a todos, aquí Kyro transmitiendo desde North Point, otro episodio de Sleeping Dogs. Música A la fuera Caga, Gwen Tú a mí no me levantas, pesado Anda, tira para allá, tira para allá Ni se te ocurra Ya está Lo que sí os tengo que decir Que todos estos tipos Son del De Sleeping Dog natural Bueno, del natural Del juego original A ver, tengo que vaciar Vamos, tapear el túnel A la patada Y palo yo Venga, palo yo Ni se os ocurra aparecer Más sala Y palo yo Otro palo yo Venga Siguiente Botarates Esto es uno Esto es uno Botarates Ya con... ¡Hala! Otro menos Un sello y... Para casa Encuentro ojos de perro Ven aquí Otra vez Otra vez, venga Capum Ostias Y... Ostias Finas Toma, Grandujol Te cago en Toma ahí Jolleja que te pego Oye Ni botón Ni botón ni hostia Idiota tu padre Ahora que no me oye Idiota tu padre Que no me muerta Y... Fuera de aquí Te cuchillas Venga Que suelta ya el cuchillo Que me... Que me tenso, eh Que me tenso Ha perdido el sombrero, eh Y ha perdido su poder ¡Hala! Ah, que todavía no he acabado Que arda Vale ¡Hala! Estas que arden, ¿no? Oye, que no desaparece este Bueno Pues se ha desaparecido, sí Pues lo vamos a dejar aquí Así que like, favoritos Comentad si os ha gustado Muchas gracias por verlo Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!